¡Oh, fuck! ¡Vale, cómo es! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, siempre igual! ¡Bájalo! ¡Hola a todos chavales! Soy el Beyoncé y estoy aquí en un nuevo vídeo de Happy Wheels. ¡Dios! Hacía cuánto eones, eones, que no estamos aquí en Happy Wheels. Vamos a echar unas partidillas al Happy Wildo, tú que siempre, siempre está en buenos recuerdos. ¡Poguar Poon! Me gusta Poguar Poon. A ver si me acuerdo cómo era exactamente. ¡Dios! Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¡Te lo esquivo! ¡Ay, que llego! ¡Si está la mano! ¡Si está la mano ahí, mira! ¡Si está la mano! ¡Oh! ¡Oh, Pogofight! ¡Dios! Es que los Pogofight siempre funcionan. ¡Siempre! Ahí está. ¡No, no! ¿Lo ves como siempre funcionan? ¡Qué está de en medio! ¡Esa es! A ver, el borracho. ¿Este quién es? ¿Esa ninja? ¿Este era ninja? ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha vuelto loco! Por el dinero que le han pagado de Mixer. Mira, se ha vuelto loquísimo. No sabe qué hacer ya. ¡No quiero, jovo! Ahí está. Madre mía, pero oye, escúchame que pogo Pogofight más limpio, ¿no? En plan de nadie está perdiendo... Nadie está perdiendo extremidades... No sé, no sé, no sé. Esto no es el... el... el Happy Wheels que yo recordaba. Está todo como muy tranquilito, ¿no? A ver. Pues muy bien. Ojo, tirar pelotitas de Minecraft, que está de moda, que el Minecraft está de moda. Todo lo que puedas, poner Minecraft en la miniatura. Todo lo que se pueda. Venga, ven aquí, esas bolitas. Perfecto, perfecto. A ver si me acuerdo cómo era. Se agarraba así y luego se hacía... ¡FUACKE! ¡Ah! ¡Hemos matado! ¡Ja! ¡Hemos matado al perro! Ya voy a conseguir ser libre de esto. ¡Ugh! ¡Ay! ¡Otra oportunidad, otra oportunidad! ¡Va y va! ¡Más tres! ¡No! ¡Pero mueve! ¡No! ¡No! ¡Muévete para allá! ¡Para allá! ¿No puedo arrancarme este otro brazo y lo tiro con la boca? Vale, a ver si me dan un Pogofight en condiciones, tío, de los que a mí me gustan. Eso es. Eso, eso. Vale, cuidado con el cuchillito. Oje, es que no, es que no muere nada. Esa es la que me gusta a mí. Oye, desde aquí, por cierto, un saludo a la monetización de YouTube. Esa es. Amarillita. Uy, pero bueno. Cuidado, cuidado. Que lo carga el diablo, que lo carga el diablo, que esa espada la carga el diablo. Vámonos de aquí en cuanto podamos. No, en cuanto podamos. No, 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 no quiero, no quiero tocarla. No quiero tocarla, que me va a dar, me va a dar en la... Ya la hemos liado. Espera. Ahora, ahora, esta es la buena. Quítese de en medio, quite. No, 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 perfecto, 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 perfecto. Y a este le voy a dar una... ¡Saa! Vaya. ¡Ay, cuidado! Uy, el niño asesino, uy, el niño asesino que venía ya. Esa es. Ahí está, venga, 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 venga. Ahora sí, nos la pasamos fácil. Que tengo una reputación que mantener tú en poco fight. ¡Ah! ¡Oye, oye! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! Ya me acuerdo porque me gustaba este juego, ya me acuerdo. Es por mí, ¿verdad? Pillo el ángulo perfecto y te hago pa. Dios, dos de una. Y encima llevo las armas para allá, para que aquí no me toquen. Si es que... ¡No, no, no! Cuidado con el culo, cuidado con el culo, cuidado con ese culo. Cuidado con ese culo. Cuidado con ese culo. Cuidado, 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 cuidado con el culo, cuidado con el culo, vale, vale, vale. Esta sí. A ver si puedo tocar la espada con... O sea, el hacha con la cabeza. No me salta esto, está mal colocado. ¡Iy, que no lo toco! Será po... ¡Quita! ¿Qué? Esa, aleluya. Ahora sí que sí. Esa es. Espérate, cuidado, 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 no queremos, no queremos líos, no queremos, no queremos líos. No, 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 no queremos líos, no queremos líos, no queremos líos, que nos queda... ¡Una! ¡No! ¡Vamos! 100% imposible. Pero esto es porque, claro, esto ha hecho el mapa, pues, después de que yo me fuera de Happy Wheels, entonces no hay nadie que lo complete. Pero vengo yo y hago... Hemos estado muy cerca, o sea, lo tengo ya más o menos. Hago así, pa, se amaga, esa, esa es, esa a tomar por saco, mira, se amaga al otro. Vaya. Vale, 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 chavales, vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, mira, voy va. Esas, esas dos fuera ya, que son, lo difícil son los arpones. Ahora el resto, con la gorra. Uf, no, no, pero no muero, ¿no? Bueno, o sea, no me creo que se me haya quedado enganchado. ¡No! ¡Con ganas e ilusión! Yo me esquivo ese arpón. ¡Uf! Y las flechas... ¡Las esquivo así también! ¡Vamos! ¡Dale la verdad! ¡Ese, ese, 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 ese! Mountain Jump. Press Z. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pero qué es esto! ¡Pero quita! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, hombre, no tengo cabeza! ¡What the fuck es esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿What the fuck? ¡Joder! Cae, 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 que cae, que cae. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que sigue, que sigue! ¡Vamos, ese brazo! ¡Vamos, brazo! ¡Es otro brazo! ¿Es el mío y además? ¡Victoria! Pero, para, pero, pero, no entiendo qué tengo que hacer aquí. ¡Uh, uh, uh! Vale, entiendo, ya lo entiendo. Somos muy buenos, somos muy buenos. Me la salto. Vaya, hemos clicado mal. No sé para qué es eso, realmente. Supongo que sea para la energía. Uy, es que se ha llevado mi, se ha llevado mi cacharro. ¡Devuelvelo! ¡Devuelvelo! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Ladrón? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿De qué va esto? Vale, ¿qué clase de psicópata? Vale, pero ¿y cómo se supone que tengo que pararlo? Vale, vale, saltando, saltando. No, y me clavo. Saltando los puñeteros arbustos. Tío, que es imposible esto. Vale, 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 ahora estoy vivo. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ahí estamos, vale, ahora ya la tengo, ya la tengo. Mira cómo me lo paso. Perfecto, pirañas. Toma, pirañas. ¡Oh, sí, que pirañas, sí! ¡Ah, ah! ¡Mis tobillos! ¡Mis tobillos! ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Esa es! Oye, está guapo este, o sea, en plan original al menos. Vamos a terminar con, eh, V-Line, o sea, ponía para elegir un villano. Y creo que vamos a elegir Thanos, ¿no? Porque, bueno, esto ya lo he elegido muchas veces en mi vida. Dios, Thanos, que baja hasta bajísimo del todo. Quítame el cursor que me pone nervioso. ¡Hola, señor! Ya sé que no has fallado, ya, si me consta. ¿Puedo saltar? ¡Hola, hola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Que te tira, que te tira vigas! ¡Y cosas! ¡Que te... Vale, vale. Ahora lo tengo más claro ya, más fácil. Venga, ponme aquí la región donde va a caer. Y yo te hago así. Mira, te miro fijamente a la cara. Ahora hay otro aquí, solo tengo que echarme para atrás. Eres un pringado, ¿a quién le importas? Venga, hasta luego que te... Uy, venga, hasta luego he dicho. ¡Ay, mi pierna! Push him, push him. ¡Dios, qué guapo! Este mola más. ¡Uy, Thanos! I hope they remember you. Yo también, yo también. Yo espero que me recuerde también la gente. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Justo ahí! O sea, mira que había sitios. Mira que había sitios, loco. Mira que había sitios. Ahora lo reviento, lo reviento. Espérate, espérate. Espérate, hombre. Esa es. Ahí está. No, 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 no. No, no, que te jodan, que te jodan. Ahora tranquilito, ¿eh, Thanos? ¡No, no, no! Tranquilito he dicho. Te he dicho tranquilito. ¡Le ataco! Vaya. ¡Oh, tengo una Infinity Stone! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Le ataco, le ataco! ¡Le ataco! ¡Dame otra! ¡Dos! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Uh! ¡Complicado! 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 ¡Uh! ¡Complicado! ¡Te ataco otra! ¡Dame otra más! ¡Que te las tengo! ¡Que te las robo! ¡Que te las robo, eh! ¿Qué pasa ahora? ¡I am inevitable! Pues muy bien, pero no tienes las gemas. ¡Y yo soy jugador de CopyWil! ¡Snap! ¡Vamos!